Buenas, buenas, buenas comunidad, ¿cómo andan? Espero que hayan pasado un excelente domingo y bueno, un lindo fin de semana. Vamos a estar finalizando, por lo menos en el día de hoy, con análisis de criptomonedas. Vamos a trabajar Bitcoin y algunas criptomonedas más, así que espero que te guste. Tenemos información importante que no te puedes perder, por lo cual te voy a estar sugiriendo que te suscribas al canal, que le des like también, la campana, me parece que con eso es más que suficiente. Simplemente, si nos quieren seguir en las redes sociales, bienvenidos acá, Twitter, Instagram, Invertite, lo tenés a mi derecha. Y para aquellos que quieran participar en el grupo privado que tenemos en Telegram, nada, se pueden sumar simplemente mandando un mail a InvertiteOficial, es un Gmail, lo tenés a mi derecha, a tu izquierda también, a medida de que disfrutás el video. Y bueno, si no, en la descripción también lo vas a poder ubicar, ¿esto qué quiere decir? Y bueno, vas a tener análisis prioritarios y demás, respuestas también, cosa cuando estamos fuera de YouTube, trabajamos por ahí y demás, así que bueno, si te querés sumar, súper, pero súper, súper bienvenido. Bueno, a ver, día de hoy, creo que tenemos para trabajar, importante después de terminar la semana, BTC tiene que llamarnos siempre la atención. Y vamos a un gráfico semanal, como siempre hacemos en cada pasada semana. Primero que nada tenemos que tener en cuenta lo siguiente, fijate el semanal, cómo la vela cerró por lo menos por encima de la que fue la anterior, lo cual eso es muy bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, la verdad bastante bien. Bien, pero yo te voy a hacer una construcción para ver si la tendencia ha cambiado y cómo sigue de acá en adelante, que es lo difícil, pero acá lo trabajamos de la mejor manera con las herramientas que por lo menos a mí me sirven para poder tomar decisiones. ¿Y esto qué quiere decir? Seguimos todavía por las medias importantes, por encima de las medias importantes, pendiente, positiva, y fíjate cómo el enganche sigue todavía prosperando, es decir que el ADX marca que tenemos fuerza de positiva. Entonces, si vos te fijás a tu izquierda vas a encontrar que tenemos el ADX 26 puntos por encima de 20 y la positividad 29 puntos, el movimiento positivo, el DMI positivo como se conoce, por lo cual yo te sostengo que sigue siendo así al cista, esto es para arriba y se terminó, ¿sí? Nada de miedo, para arriba. Ahora, ¿en cómo por arriba de Gustavo ya está? ¿No vamos a 100.000? No, no sé a cuánto vamos a ir. Lo que se le puedo decir es que la tendencia sigue al cista y que vamos a subir, nada más. Eso es lo que tenemos para trabajar. Ahora, ¿estamos sobre compra Gustavo? No, todavía no. Fíjate que todavía no estamos acá, estamos acá, ¿se entiende? Así que bastante bien cómo cerró esta vela semanal, la verdad, muy pero muy bien. Para aquellos que te metan miedo de más, acá nada para arriba, por lo menos a nivel semanal. Vamos a un diario. Bueno, el diario es lo siguiente, por encima de la media, fíjate acá, fíjate cómo recuperamos en fuerza de manera mínima, pendiente positiva, y todavía marcamos mínima debilidad. Que no quiere decir que se va a desplamar, simplemente que hay debilidad en el movimiento presente. Y que, te tengo que decir algo, tuvo que haber caído más Bitcoin y no lo está haciendo. La acción del precio nos marca lo siguiente, que esto, como también te sostenemos, para arriba y se terminó. También, esto es alcista, sigue siendo alcista y que la mejor opción siempre es sobre la media. Pero también te sostuvimos, que no esperes siempre lo ideal, porque si no te gana, la acción del precio te dice otra cosa. Dejemos de mirar tanto los indicadores. Mirá el precio de lo que está trabajando. ¿Sí? Bien, perfecto, la verdad, bastante bien las proyecciones. Vamos a trabajar en un gráfico de 4 horas para ver qué tenemos. Si mal no recuerdo, te dije rango con avance, en este caso, rango con avance, y fíjate cómo lo hizo. Se proyectó de buena manera. Fíjate que tenemos en pendiente positiva, y fíjate que la X está en 15 puntos, o sea que tampoco hay una fuerza importante, pero sí hay que tener en cuenta que, si se sigue manteniendo la pendiente en verde, y tenemos un retorno del ADX, es decir, que marca más fuerza sobre el movimiento positivo, esto es rango con avance. Va para arriba y se terminó, porque sigue siendo alcista. Este es para arriba y se terminó. Muy bien, bueno, la verdad, bastante bien. Simplemente que apoye y ya estamos. Por lo cual, si querés trabajar por lo menos una zona, te dijimos, la zona por lo menos en 4 horas, lo habíamos dicho en el video anterior, si no lo viste, acá era la zona para trabajar, y bueno, y acá ves los resultados. Muy bien, bueno, la verdad, bastante bien. Concisos y directos con BTC. Espero les guste la información para cada una de las temporalidades, a respetar, en caso de que ustedes quieran trabajar cada una de ellas. No es lo mismo trabajar 4, diario o semanal. Vamos a trabajar con otra quinta moneda que también me pidieron. Esta va a ser la de SHIB. Se viene acá al mundo de Invertite. Vamos a ver qué tenemos. Muy bien, bueno, con respecto a SHIB, no te puede... Vamos con el diario. Vamos a ver. Bueno, el diario nos marca lo siguiente. Fíjate, me parece que es momento a nivel diario. Yo insisto con esto, con SHIB. Lo está haciendo bastante bien. Después del retroceso y como puedes ver, seguimos todavía por encima de la media. Fíjate esto. Mirá cómo plancha la fuerza. Seguimos con pendiente positiva. Y a pesar de que tenemos debilidad, todavía no se derrumba. Fíjate que respeta bastante bien. Por lo cual, yo te sostengo que para mí, la zona de SHIB es por acá. Y estamos a nada. No esperes lo ideal, porque después de esto, lo vas a ver más arriba. Para mí, sigue siendo alcista. Y en cualquiera de estos momentos, el diario, acordate que es de acá a una semana, se puede venir un buen movimiento. Así que, por lo menos, yo te dejo acá mi proyección. Lo veo alcista de acá a una semana. Bien. Gráfico de 4 horas. Bueno, en 4 horas no te puedes sorprender. Dijimos acá rango. Y sigue respetando el rango por debajo. Fíjate acá que se proyectó bastante bien. Fíjate cómo plana la fuerza, pero avanza de manera moderada, pendiente positiva, y atento con esto que vamos a trabajar. Fíjate la de X cómo la marca. Vamos a pasarlo para la izquierda. Bien. Lo que tenemos con SHIB es lo siguiente en 4 horas. Mirá. Ahora tenemos pendiente positiva. ¿No? Fíjate cómo la de X se empieza a retomar. Es decir, que empieza a marcar fuerza el movimiento presente, que en este caso es positivo. Si esto se sigue marcando así y empezamos a tener una de X que se fortalece y la pendiente positiva empieza todavía a agarrar fuerza, agarrar movimiento más elevado, lo que te está marcando acá que este posible rango empieza a ver un avance. ¿Se entiende? Así que atentos por lo menos con SHIB. Lo está haciendo bastante bien. Zonas de oportunidad, me parece que acá son las zonas, justamente las de rango. ¿Sí? Me parece que son buenas zonas, por lo menos en principio, si querés trabajar ya SHIB a nivel de 4 horas. Para mí, y sostengo, en 4 horas es un rango con avance. Así que muy atento por lo menos para trabajar SHIB. Me parece importante tener esto en cuenta. Bien. Terminamos acá. Vamos a finalizar con la última criptomoneda y esta va a ser la de Lupring. Lupring se viene acá al mundo de Invertite. Vamos a ver qué tenemos. Lupring. A ver si lo tengo. LSR, algo así. Creo que es la LRC. Ahí está. Bien. Me lo habían pedido en un gráfico diario y 4 horas. Vamos a ver qué tenemos. Primero el diario. Bueno, en el diario si estás trabajando esta criptomoneda, en principio lo que yo tengo que decir es que esto es para abajo. Esto es para abajo. ¿Y por qué? Porque estamos en sobrecompra. Fíjate acá. Cuidado cuando estamos en sobrecompra. Pero Gustavo, tenemos pendiente positivo y demás. Sí, está perfecto. Esto no quiere decir que se ha desplomado. Esto quiere decir que sigue siendo alcista. Te marca acá la tendencia esto. Lo que vemos en el DMI y demás. Sin embargo, necesitamos una corrección porque estamos en sobrecompra. Y vos sabés que ahí no se compra. Al contrario. Si vos estás adentro, deberías tomar ganancias. Acá es zona de venta. ¿Vos querés oportunidad de compra? Esperate sobre la media para luego sumarte al movimiento. ¿Se entiende? Así que bueno, esto por lo menos lo que podemos ver a nivel diario es alcista. Y ahí es zona de venta. Vamos a un gráfico de 4 horas. Para aquellos que quieran trabajar por lo menos acá hasta el día de mañana. Bueno, en el día de mañana yo te voy a insistir con esto. Fíjate como la pendiente positiva empieza a marcar debilidad. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado a esto. Cuidado a esto. Esto va a disminuir por lo menos hasta la media. Es la opción que yo tengo por lo menos hasta un gráfico de 4 horas. Insisto, mucho cuidado. Es alcista. No hay problema. Sin embargo, yo te lo voy a proyectar ahora para disminución. Va a bajar esto. Teniendo en cuenta la debilidad y demás. Bueno, perfecto. Me parece que por el día de hoy vamos a estar finalizando en el día de hoy. Súper sencillo, directo, para que vos puedas decidir y demás. Te sirva como tarea o lo puedas trabajar con lo tuyo, que es lo importante. Y bueno, obviamente también aprender. Si quieres saber esto y muchísimo más, este es tu canal. Te voy a pedir que te suscribas al canal. Like también, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te puedo decir más todavía. Nos puedes seguir tanto en las redes sociales como en Twitter, como en Instagram. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros a nivel más privado, desde el grupo privado tenemos y sostenemos claramente de que se pueden sumar sin ningún tipo de problema. Respuestas prioritarias, análisis particulares y demás. Información exclusiva. Cuando no estamos en YouTube, trabajamos por ahí. Se pueden sumar mandando un mail a Invertite Oficial. Es un Gmail. Lo tenés a mi derecha y a medida de que disfrutás el video a tu izquierda, sino en la descripción. Me despido y seguramente nos estemos viendo este lunes el día de mañana para mucho más análisis, noticias y demás. Chau.